El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría a alabar el sufrimiento En que venga la alegría a alabar el sufrimiento En que florezca la tierra por los que han ido cayendo